Listo ya Amalfitani, Willington, Bianchi, Chilaver, historias velezanas en el show de Vélez Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Personas que no voy a olvidar ¿Y cómo voy a olvidar? Hoy es el cumpleaños del Poroto Cubero Feliz cumple, Poroto Los hinchas de Vélez te saludan Como ídolo, ¿no? Futbolístico y fundamentalmente por Nicole Son todos, somos también, Martínez, querés ver a Nicole Bueno, hoy también cumpleaños un amigo, Héctor Ciantra Con quien hemos viajado allá por el 94 Mucho con la Copa Libertadores A todos lados Y él sigue viajando con el amigo Paragua Y otros muchachos amigos de ese grupete, amigo Y un día como hoy, también Y lo llevamos en el corazón y lo recordamos Un día como hoy, en el año 1998 Un 21 de diciembre Fallecía Juan Carlos Mendiburu Más conocido como Chiche Mendiburu Aquel punter izquierdo Los hinchas de Vélez se deben acordar Jugó 66 partidos, hizo 24 goles Jugó en la década del 50 Fundamentalmente Bueno, se hizo... En aquellos tiempos, hubo una historia muy importante Que en 11 minutos hizo 3 goles A una goleada histórica a Racing en 6 a 0 Frente a Racing en la Malfitani Y lo voy a saludar a... ¿Sabes qué? En mi historia de periodismo dentro de Vélez Muy pocas veces he hablado así Estando en el piso Y él del otro lado del micrófono Y estamos hablando desde el año 93 Hoy son 17 años de periodismo de Vélez Lo voy a saludar a Paul Mendiburu Estamos hablando del hijo de Chiche Mendiburu Paul, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola Carlos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, amigazo? Gracias por acordarse Yo siempre me acuerdo La verdad que una sorpresa grande me dan Y linda Te lo digo con todo mi corazón La verdad que me pone muy feliz que se acuerden Y bueno, en serio Una emoción Vos sabés que te escucho hablar y se me eriza la piel Porque por más que uno te vea frecuentemente en la tribuna Yendo a ver a Vélez a todos lados Como cada uno de nosotros Pero, quien sabe, vos no tomás la magnitud De que sos el hijo de uno de los históricos de Vélez Hasta algunos lo tienen como ídolo De aquellos tiempos Cada uno en sus edades Yo no lo puedo tener como ídolo por un tema de edad Pero sos el hijo de uno de los históricos jugadores de Vélez Paul, de aquel famoso 53, por ejemplo Sí, sí, es verdad, Carlos Hay gente grande que me lo hace notar Y yo lo entiendo por lo que leí de la historia Que todos la leímos de nuestro querido club Y lo que fue ese equipo Porque que te lo cuente tu viejo Es una cosa Claro Que yo era muy chico Porque yo lo perdí Lo perdí hace 13 años Pero bueno, las historias siempre las tenía Y cuando uno se cruza con gente grande Hinchas de Vélez Que le cuentan las historias Y coinciden totalmente con la que le cuenta el viejo Es algo lindo y emocionante, ¿no? Como que vos no nombrabas Lo de los 3 goles en 11 minutos a Racing Un 6 a 0 a Racing Los 2 goles a Ferro en la última fecha Sí, señor Le dio un subcampeonato a Vélez Que la gente grande Es la que te hace creer que fue un campeonato para Vélez Porque en esa época Salir subcampeón Vélez Era como salir campeón Sí, además como salimos subcampeón, ¿no? Triste y lamentable afano Le los referí a los equipos A los equipos, ¿no? Eran a los equipos más chicos en esa época, ¿no? Porque era Boca y River Imaginate que llamaban a referis ingleses Vos lo sabés Sí, sí, sí Y el partido recordado de la cancha de River Que lo tengo bien claro Porque mi viejo me lo contaba ¿Cuántas veces te lo contó ese partido el viejo? Contaba aparte porque yo soy un enfermo de Vélez Vos lo sabés Y le preguntaba Como el 68, como el 71 Como el 85 que lo viví Que me volvía loco ¿Por qué no lo logramos una vez más, no? Y porque en River Nos echaron a Sansone Me echaron a mí, dice Lo echaron a él, a mi viejo Claro Tuvo que ir al arco Sansone Porque lo echaron a Damos también Que era el arquero Fue un robo, un robo Y el 3 a 3 de River O el 2 a 2, perdón Fue en el último minuto Y lo metieron con pelota y todo A Sansone dentro del arco Y es verdad Es como lo cuentan los hinchas veteranos Que se acuerdan Sí, sí Me lo contaba mi viejo Tal cual Y es una emoción enorme Cuando me lo cuentan Y claro Uno no toma la dimensión Como Yo lo que sé Que mi viejo como persona Era algo impresionante Impresionante Yo no lo vi jugar Por eso uno te puede decir Que más patadura Eso ya es lo de menos Pero como persona Era un grande de verdad ¿Cuál fue la historia 59-53? Creo que ningún equipo Había salido subcampeón De sacando a Boca River Esos equipos que salían campeones Ellos solos Porque no existían otros Porque no le daban la chance A otros Y era así Y tenía mucho valor ¿Entendés? Y no se No se da cuenta A través del paso del tiempo Como decís vos La gente se da cuenta Pero era un equipazo El Beto Conde Es el ídolo máximo De ese equipo El Marqués Ferraro Yo te nombro el equipo De memoria Adamo Uzi Alegri Ovide Ruiz Y García Sansón Y Conde Ferraro Subelí Y Mendibur Me lo sé yo Que no lo vi jugar Claro ¿Cómo no acordarme De esos equipos? Equipos que duraban años ¿No? Todo lo contrario Hoy en día Salvo algún Vélez Que dure dos años Un año y medio ¿No? Y no solo en Vélez En otros equipos Es más triste que en Vélez Todavía Sí, más Peor Pero bueno El fútbol se desvirtuó mucho Lamentablemente ¿No? Seguro Vos lo sabés más que yo Que estás todo el día con eso Seguro Seguro Y está el tema De que no podemos hablar a veces Por mi horario laboral Que siempre te lo digo Que mientras vos estás al aire Yo laburo hasta las 7 de la tarde Sí, sí Lo sabés Pero bueno Es un gusto Un placer Y una emoción enorme Te agradezco en serio Por lo sabés que Te tengo un aprecio muy grande Me acuerdo haberte pedido celular En un lugar Que quien sabe No era de los mejores En cuanto a Al momento que estábamos pasando Porque yo tenía uno viejo tuyo Bueno, me diste tu nuevo teléfono celular Y aquí te estoy llamando Pero bueno Un año bravo Que hemos pasado Con lindas alegrías El hecho del campeonato Y con algunas cosas De gente que se nos fue Con tristezas también Pero bueno Con la pasión de siempre Nosotros aquí en tierra Y ellos Allí seguramente Tu viejo Chiche Estará con muchos Compañeros más De aquellas épocas Hablando con mi viejo Con los hinchas de Vélez Que están por allá arriba Me estaba enterando Que tu viejo había sido justo Un año antes Sí Así que bueno Nos estarán guiando desde arriba Y dándonos todas estas alegrías A ellos Que fueron parte también Seguro Y como siempre digo Y lo digo con todo el respeto Y lo sabe Mariela Y seguramente Marquito Le debe estar rompiendo Las pelotas A mi viejo Al tuyo A todos Es verdad Es verdad Un chico que se fue Que la verdad todavía No se puede creer No 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 Es de la vida Que si paramos nosotros No tenemos que parar Y seguir para adelante Seguro Seguro Porque ellos es lo que quieren Uno que estaba cerca de ellos Querían que sea toda alegría acá abajo Que no les gustaba Que sea todo tristeza Cuando ellos no estén Bien Te mando un saludo grande a vos A Patricia A tu mamá Mil gracias por acordarse Sé que ustedes son de veras Hasta la médula No tengo ni la menor duda Y bueno De parte mía Un beso grande De mi hermana De mi vieja Que les voy a contar Que me llamaron Y se van a poner muy contentas Bien Si te quedas en línea privada Para confirmar una cosita Y ahí Verónica Te va a tomar la línea Dale Gracias Carlos Un beso grande A toda la gente de Vélez Feliz Navidad Gran año Y bueno Un beso grande para todos Gracias por llamar Paul Un abrazo enorme viejo Igualmente Chau viejo Chau chau Paul Mendiguru El hijo de Chiche Mendiguru Aquel que fuera O Juan Carlos Mendiguru Pero todos lo conocemos Como Chiche Mendiguru Hoy se cumplen 13 años De la muerte de Chiche Mendiguru Y bueno Lo queríamos recordar En el show de Vélez Porque también Reitero No todo es Pochinsúa No todo es También la cultura En Vélez También Es parte De la historia de Vélez Aquellos que Vistieron la camiseta de Vélez Que pasaron Por Vélez Arfil Vamos a ver Si en uno de estos días También le quiero decir A la productora Quiero hacer un Buen homenaje Un programa Sentido O quizá Gran parte del programa Sobre 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 Quique Vesprini Me gustaría hacer un programa Sobre Sobre Quique Vesprini Tenerlo Tener el recuerdo Si podemos hablar Con su hijo Creo que Sería lo ideal Estamos haciendo producciones Quizá para otros programas Como suele pasar En esta historia A ver Tengo algunos mensajes Carlos Lara Hacía muchos años Que Vélez no estaba En lo más alto Del ranking mundial Me parece que Para mantenerse Debería contratar Un zaguero Y un delantero De categoría Y ver si puede retener Augusto Bueno Eso es un poco La idea Y tenía un mensajito Por acá Ah Bueno No Listo Bueno No tenemos tiempo Siete de la tarde No tenemos más tiempo Queda un mensajito Por ahí dando vuelta Mario Ariel Maristain Hola gente Gracias por toda la información De Vélez Que pasen unas felices fiestas Les deseo a la filial Vélez Mendoza Saludito para la gente De Mendoza Hoy tuvimos un problemita Con el tema de internet Pero bueno Mañana va a solucionarse todo Y en el 2012 Vamos a salir Pero espectacular Nos vamos Gracias Javier Martínez En la puesta en el aire Verónica En yo La firma azul Cárrega Será hasta mañana A las 6 de la tarde Con el show de Vélez Con sangre azul y blanca Vélez El tercer mejor equipo Del mundo Chau Cárrega Cadena de Radio Eco Vía satélite Hacia todo el país Vélez Mendoza Vélez Mendoza Vélez Mendoza Vélez Mendoza